hola qué tal amigos bienvenidos a esta nueva reacción a este nuevo vídeo reacción vamos a reaccionar a este vídeo de polo flama ya que en este vídeo trae las pruebas y los motivos el cual rancherito últimamente ha estado en problemas graves y no sabe ni qué hacer y se ha mirado envuelto en graves problemas aquí este muchacho va a presentar las pruebas de lo que está pasando con este muchacho así que sin más comencemos rancherito calibre 58 anda con la gente abierta como chucho con rabia hablando un montón de verdad así que todo lo que yo dije de rancherito fue porque a mí mismo me lo dijo su productor cuando yo había hablado bien de rancherito en mi reacción escuchen para que me escuchen muy bien quién se lo dijo a polo flama exactamente su productor o ex productor o su nuevo productor hamilton sánchez el patrocinador de los muchachos de la zeta r así que vamos a escuchar qué nos dice él miren escuchen qué clase de persona es esa lacra que ustedes apoyan miren escuchen buenos días polo fíjate que estaba viendo tu video de las opiniones que estabas dando de rancherito de rancherito y si concuerdo contigo que se hicieron muchas cosas no de mi parte la verdad porque lo mío era la producción de música nada más sí pero estabas ahí este dando tu opinión la mera verdad ayer hablé con hamilton estuvimos platicando pues no es todo lo que lo que parece te voy a decir la mera la verdad y yo nunca voy a exponer al rancherito en público pero yo sí si te diste cuenta ya no se le dio el apoyo o así aparentaba que ya no se le estaba apoyando sencillamente él mismo se vino para abajo por muchos problemas personales que él ha tenido de hecho él tiene una demanda abierta acusado de violación y pues igual tiene embarazada a una chica bueno no no sé qué decir no sé qué decir a quién le vamos a creer no sé rancherito dijo que sólo era mentira que no sé qué que sólo para para hablar mal de él pero pues ya no nada más es polo ya son los muchachos con los que trabajan con la zr o sea a harmington sánchez y los músicos con los que iba a trabajar él y lo están creando mucho lo están fregando mucho este creo que tiene este denuncio contra la violencia contra la mujer y pues ahí sí a nosotros ya no pudimos hacer nada le quitamos varios clavos que vos sabes estuvo intoxicado no defendimos que se escucharon eso escucharon eso vamos a retroceder a ver si yo escuché mal intoxicado los sentidos que se echó cocaína y toda la onda y no digo esto porque que ya no esté aquí sencillamente esto como cuenta te estoy diciendo que que ojalá le vaya bien aunque le vaya bien a aquel pero que ojalá aprenda también de las lecciones es lo que te quiero decir que sencillamente ya no quisimos meter las manos por él porque ya no se podía a veces era inevitable no gastó el dinero que se le dio quería más dinero y te digo porque el domingo cuando él lanzó todo eso él quería vino aquí a pedirme dinero para pagarle al licenciado y pues se metió ahí a todo no tuvo más remedio que irse con ese cuate con hábito como se llama a pedir dinero ahí se lo dieron con la condición de que se fuera para allá entonces yo si yo quisiera arruinarlo públicamente lo que bien lo puedo hacer porque una vez más el el fregado soy yo el de la mala imagen soy yo al que están tirándole todos a esa es a mí ni siquiera sacan el la hice esa es a mí no es su página pues esa página yo la hice desde un principio era mía solo le cambié el nombre cuando llegó rancherito y pues todo el trabajo que se hizo por él fue que que se hizo que se levantara no esa esa página entonces este sí o por supuesto que hubieron ideas que se les dieron no en cuanto a levantar rey tengo sabes que la polémica vende y te levanta quizás este yo conozco músicos que son buenísimos excelentes músicos pero no están en el anonimato y a veces se hace se recurre a se recurre perdón a esas técnicas para levantar a alguien más en mi caso no mucho me gusta eso pero esa es la mera razón porque incluso yo pues ya no ya no seguí apoyándolo en mi sentido de estar grabándole videos porque porque no quiero después salir ahí de tanto no sólo que ya traíamos mala imagen y a meternos a cuestiones legales por por él entonces este mejor preferimos que él las arregle solito no se le hace se le advirtió la voz de este señor se me se me figura que es la voz de rg estudios de rudy gamaliel creo yo no sé qué qué opinan ustedes que es la voz de rg estudios me parece de o sea de este rudy gamaliel le advirtió y no sólo ese problema es en el problema con su esposa tiene dos tres mujeres embarazadas y una de ellas pues lo tiene demandado espero pues que que no se ven a otro escándalo entonces igual como le dije a él yo no te voy a exponer en público compa le dije chale ganas ahí pero no debiste también hablar cosas que no eran o sea usar a reinaldo de excusa para zafarte entonces pero igual compa yo confío en dios este dios conoce mi corazón y y las cosas caen por sí solas entonces este no se vale echarle leña ahí sí que o será leña del árbol caído en este caso no sólo yo no me siento así que estoy echándole ganas con con mis artistas y son 20 años trabajando en esto y no por rancherito voy a dejar de hacer lo que me gusta hacer no te digo porque no es todo no es todo lo que parece mi amigo y y pues para que estés ahí enterado también ahí está definitivamente la voz de rudy jamaliel a mi punto de opinión creo que es la voz de él por eso dijo se fue con halmington pero señores estos son declaraciones fuertes ya mencionar que osado droga y todas estas cosas las mujeres embarazadas problemas con la ley amigos esto no te deja nada bueno ojalá ojalá que todo sea chisme que todo sea cosa que que de verdad no sea cierto porque sería triste que un jovencito de apenas de 20 y pico de añitos 21 creo cumplió 20 este esté en estos problemas que ya la verdad estos problemas son para gente deja déjalo para gente que de verdad anda en el mundo que no quieren futuro cosas así pero pues tú muchachito que estás apenas saliendo del cascarón empezando a querer hacer una vida pública y más que quieres hacer una carrera artística y con todo esto a mi punto de opinión señores y amigos de la página yo creo que si es verdad lo que necesita hacer ya sea su familia alguien su mismo manager de verdad si esto está pasando que lo ayuden que le brinden una ayuda profesional me refiero a ayuda profesional ya en el ámbito de luz del otro que dijeron y todo eso porque cuando una persona empieza en eso es difícil de salir es difícil de que diga no ya no puedo y pues más cuando 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 hay dinero y ven esto es lo que está pasando supuestamente vamos a ver qué más que más dice polo ojalá que no sea cierto porque es triste la verdad es triste esperemos que pancherito no esté de verdad en estas cosas porque es muy triste ya vieron bar al yo escuchar todo eso yo estaba contento de no haber grabado con una persona persona así verdad y pues yo no ando inventando nada y el que si anda inventando cosas es rancherito primero le echó la culpa a reinaldo que se había ido de rg estudios por reinaldo por porque lo lo grababan por la atención ahí está todo desmentido que él no se fue de rg estudios por eso se fue de rg estudios porque no le daban dinero para arreglar todos sus clavos que anda encima base fue con hamilton 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 le dio los diez mil quetzales porque él se fuera para él poder pagar sus abogados de plano ya no le estaban dando dinero con hamilton o algo y se volvió a ir allá de regreso donde habló tanta miércoles diciendo que arriba a volver se acuerdan que yo les dije en su momento que tarde o temprano la verdad iba a salir desde exactamente el problema y la verdad del por qué él se fue de rg estudios aquí está aquí está y son palabras de la persona con la que él estaba trabajando aunque ahora creen que esta persona se preste con polo flama hacer este tipo de de audio o que simplemente sea otra otra cuartada nada más para echar en mala rancherito no sé ustedes déjenmelo en los comentarios ok por favor así que mi gente ya dejen de estarle creyendo a ese patojo dejen de estarle dando una plataforma no sé por qué aún lo apoyan porque aún quieren seguir echándole la mano a alguien así pero eso ya de ustedes verdad pero como yo les digo sólo quiero desmentir a ese choco mentiroso que anda diciendo cualquier cosa por tal de armar polémicas no escucharon ustedes que ahí dice que hacen polémicas a propósito con rancherito para generar rating digamos ustedes todos se lo creen ya quítenle esa plataforma yo no sé por qué ustedes siguen apoyando eso en eso sí estoy de acuerdo con polo de verdad si lo dijo en el audio dijo que a él no le gustaba hacer ese tipo de cosas pero que lo habían hecho porque es porque hay veces que hay que recurrir a esas cosas wow increíble por eso se acuerdan que les dije yo que cuando rancherito habló mal de los inmigrantes o que hicieron todo ese borlote yo lo dije desde un principio que todo esto quizás era planeado para levantar a crear polémica y así la gente comente y esto y las cosas se hacen viral porque quiero que sepan que la polémica es la que más se hace viral a que una verdadera noticia buena porque las noticias buenas nunca van para ningún lado nada pero una noticia mala eso corre vuela como como las palomas o sea ese chisme en menos de 24 horas ya lo sabe todo el mundo lo malo pero compartan algo bonito un mensaje de la palabra de dios algo bueno algo positivo para la juventud algo que de verdad este uno aprenda cosas de algo positivo no eso ni lo pelamos así que vamos a ver y ni la página que anda es de él aquí está de quién era la página original miren y pues le digo este ya deja de estar queriendo echarme la culpa a mí ahora de que te fuiste de haz para armar otra polémica y tuvo hacer dinero brother porque ahora si estás ganando dinero de los vídeos que estás subiendo así que si vas a seguir hablando de mí para ganar dinero hoy si vos te estás hartando de mí por mí estás comiendo ahora porque por mí te fuiste de vuelta para rg estudios así que aunque sea dame gracia entonces que necesitas esa plata para salir de los clavos que tenés y no estar en la cárcel pagando talacha reseco así que mi brother ahí está mira eso es todo y ya sabes que aquí puro rancherito calibre 69 el único y el original papa bueno señores ya escucharon wow estoy completamente así miren en shock porque no me esperaba esto yo creo que ustedes tampoco definitivamente las cosas yo sabía ya se los dije que tarde o temprano las cosas siempre salen al aire porque el sol no se puede tapar con un solo dedo señores jamás 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 igual lo repito ahora si todo esto llega a ser mentira y show y polémica nada más para andar generando vistas aquí y allá igual tarde o temprano va a salir a la luz al igual que esto ahorita ya escucharon que el audio de rg estudios es bastante incluso él dijo que él no lo quería hacer él no quería sacar a rancherito porque obviamente pues está todavía ahí con ellos tienen un contrato pero pues se lo prestó a polo flama que él sí le dio para adelante a ese pinche audio que de verdad esperemos que todo sea como les digo simplemente algo para crear polémica y algo que estén de acuerdo todos para simplemente generar este tipo de polémica y tener ganancias y vistas y así ellos monetizar sus páginas pues sería mucho mejor eso a que el muchacho esté metido en esos problemas porque esos problemas no dejan nada bueno así que mi gente dejen su comentario dejen su opinión que opinan ustedes es verdad es falso que opinan déjenlo aquí en los comentarios recuerden que yo siempre los leo y compartan este vídeo y síganme en esta página y en youtube como reacciones y más y como digo yo mis hermanos los quiero dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao